Vía Crucis. Ana Catalina Emmerich. Quinta estación. Simón Cirineo. Tercera caída de Jesús. Jesús. Llegaron a la puerta de una muralla vieja, interior de la ciudad. Jesús, al pasar sobre una piedra gruesa, tropezó y cayó. La cruz quedó a su lado y no se pudo levantar. No podían poner a Jesús en pie y los fariseos dijeron a los soldados, no podremos llevarlo vivo si no buscáis a un hombre que le ayude a llevar la cruz. Vieron a poca distancia un pagano llamado Simón Cirineo, acompañado de sus tres hijos, que llevaba debajo del brazo un haz de ramas menudas, pues era jardinero y venía de trabajar en los jardines situados cerca de la muralla oriental de la ciudad. Estaba en medio de la multitud de donde no podía salir y los soldados lo llamaron y le mandaron que ayudara al Galileo a llevar su cruz. Primero rehusó, pero tuvo que ceder a la fuerza. Simón sentía mucho disgusto y repugnancia a causa del triste estado en que se hallaba Jesús y de su ropa toda llena de lodo. Mas Jesús lloraba y le miraba con ternura. Simón le ayudó a levantarse y al instante los alguaciles ataron sobre sus hombros uno de los brazos de la cruz. Él seguía a Jesús que se sentía aliviado de su carga. Se pusieron otra vez en marcha. Simón era un hombre robusto de 40 años. Sus hijos Rufo y Alejandro se unieron después a los discípulos de Jesús. El tercero era más grande y lo he visto con San Esteban a un niño. Simón no llevó mucho tiempo la cruz sin sentirse penetrado de compasión. Sus hijos Rufo y Alejandro se unieron después a los discípulos de Jesús. El tercero era más grande y lo